Din don din don din don din don, eso que es? Din don din don din don din don, eso que es? Una canción de Navidad para todos mis fans y mi familia Jingle ba la la, jingle ba la la, llego a Navidad Año nuevo, chicas nueva y muchas cosas más Jingle ba la la, jingle ba la la, llego a Navidad Año nuevo, chicas nueva y muchas cosas más Yo con mi chica voy a vacilar, todo el mundo va a gozar Los niños y las niñas van a jugar, y a santo crosto van a consejar Que en una dieta se debe de quedan, para que la chimenea pueda pagar Y los regalos para que entregan, no va, no va, no va, que nunca va a rebajar No va, no va, no va, que nunca va a rebajar Por eso yo confío, voy papá y mamá, porque Chinga el bebelele, chinga el bebelele, llegó Navidad Año nuevo, chicas, mueve, muchas cosas más Chinga el bebelele, chinga el bebelele, llegó Navidad Año nuevo, chicas, mueve, muchas cosas más El pavo y el amor, yo lo voy a devorar Yo quiero pan, yo quiero carne, no quiero hueso Para mi gente le dedico beso Yo quiero pan, yo quiero carne, no quiero hueso Para mi gente le dedico beso El nuevo año, quiero mucho progreso Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Quien te lo dice, tu amigo, venera Por eso goza, goza que esta Navidad Con tus familiares que te quieren de verdad Pero que nunca, nunca debes de olvidar A tus familiares que te canta y canta porque Chinga el bebelele, chinga el bebelele, llegó Navidad Año nuevo, chicas, mueve, muchas cosas más Chinga el bebelele, chinga el bebelele, llegó Navidad Hola, les habla Karin Casandra de Paz Deseándote una feliz Navidad a ti y a las personas que te rodean De todo corazón deseo que disfrutes de estas fiestas Y que tengas un próspero año nuevo El año nuevo, llego en contra de besas Yo con mi gente me voy a divertir Todo el mundo quiere salir Porque es una época super feliz A todo el mundo, lo puedes decir Feliz Navidad ¡Gracias!